Hola amigos, os presento el tutorial sobre el autofocus de la EM1 Mark II. Es un punto que puede generar confusión y la posterior frustración en los resultados. En este tutorial os mostraré cómo configurar la cámara para conseguir buen foco en fotografías de fauna y consejos prácticos para alinear todos los factores posibles a nuestro lado. Os recomiendo ver también el tuto introductorio, ya que todo lo explicado ahí me lo salto y no lo repito. Vamos a repasar los factores para conseguir un buen foco. El primero es el que vamos a trabajar aquí, entre otras cosas, que es la configuración de la cámara. Pero también influye la velocidad del disparo. Cuanto mayor es la velocidad, mejor. Uno dividido entre los milímetros de focal sería más o menos una regla estándar. Si disparamos, por ejemplo, con el 300F4 más el multiplicador serían 840 milímetros de focal equivalente. Por lo tanto, iríamos a buscar 1.000 para asegurarnos de que la foto está a foco. Por lo menos la velocidad no nos quitará ese foco. El estabilizador, si conseguimos esa velocidad, mejor quitarlo, porque enlentece, no sé en qué medida exactamente en esta cámara, pero enlentece en todas el autofocus. La calidad del objetivo es fundamental. Es muy importante y eso va a marcar el foco de la foto. El tipo de luz que tengamos. La ISO que hayamos seleccionado. Cuanto más ISO, peor. Pero esta cámara a 2 milímetros juega muy bien. La distancia de nuestro sujeto, cuanto más cerca mejor. Y en los casos en que se pueda, un buen trípode y una buena rótula de vídeo o una de tipo gimbal y cable disparador. En este tuto vamos a trabajar tres tipos de fotografía. Y por lo tanto, voy a definir tres configuraciones distintas. Vamos a trabajar retratos, en el cual el sujeto va a ocupar un porcentaje importante de lo que es la imagen. Vuelos, vuelos de aves. Y acción. Fotos que vamos a necesitar mucha agilidad para hacer las fotos. Tenemos poco tiempo para poder hacer la foto. Bueno, como ya he dicho antes, en el primer tuto introductorio explico perfectamente dónde están cada una de las funciones de la cámara y el menú. Y esto me lo voy a saltar aquí. Así que vamos directamente al lío. Vamos a trabajar retratos. Esto quiere decir que tenemos tiempo para fotografiar el sujeto. Estamos en un observatorio, en un height. Tenemos una trípode, una rótula, más un cable disparador. Y vamos a seleccionar el punto de la F con el visor. Mientras, con la otra mano, que es la que vamos a dirigir la cámara, o tenemos la palanca de la rótula de vídeo, y en esa mano tenemos el cable disparador. Es decir, la mano derecha, en mi caso, tengo la mano en el dial del botón del disparador, y la mano izquierda tengo el disparador y tengo cogida también la palanca de la rótula de vídeo. De esta manera, selecciono el área de autofocus con el dedo en la pantalla de la cámara. Rapidísimo. Y con la mano izquierda disparo. El modo del autofocus será en continuo AF, CAF. El bloqueo, que este es un dato muy importante, que es la sensibilidad que va a tener la cámara respecto al autofocus, lo vamos a dejar en cero. Podríamos ponerlo en menos uno, quizá, o en más uno. Depende del retrato, depende de cómo se mueva el sujeto, y esto va a ser más o menos sensible a la hora de cambiar el autofocus. El limitador del autofoco, yo en principio lo voy a poner apagado, aunque podría ser interesante en algunas circunstancias. Por ejemplo, en aquellos teleobjetivos que no tienen esa funcionalidad, es decir, por ejemplo, en el 300 de Olympus, te indica que va a enfocar de 1,4 metros a 4 metros, o de 1,4 infinito, o de 4 infinito. Podemos seleccionar esa área de autofocus y trabajar más rápido. Esto entiendo que debe ser similar. Yo no lo he probado tampoco, pero de momento lo dejo apagado. La zona de AF de un punto. Luego explico por qué. Podríamos poner un bloque de 9 puntos, si es un mamífero y está lejos, o carnívoros grandes, etc. La ráfaga. Vamos a utilizar una ráfaga lenta de 5 fotos por segundo, con disparador mecánico. Se puede usar electrónico, si no queremos ruido, y el sujeto está muy cerca y queremos silencio, y la foto es más estática, para limitar el efecto goma. Dejamos ráfaga rápida a 15 fotos por segundo. Pero de entrada vamos a utilizar la lenta. Pensad que 15 fotos por segundo con esta cámara, en un segundo gastamos un giga. El estabilizador, si conseguimos una velocidad de 1.000, lo vamos a quitar. Depende del objetivo que trabajemos. En principio con el 300, con el multiplicador, 1.000 y quitamos el estabilizado. Y se lo dejamos. En todo caso, vamos a marcar prioridad a las fotos por segundo. Y en el menú D2, la frecuencia la vamos a poner alta. Vamos a configurar la cámara para hacer vuelos. Esto es hacer seguimiento, el movimiento. Normalmente es a pulso. Y vamos a utilizar el programa control, o sea, CAF, el autofocus continuo, más TR, el seguimiento. Se muestra muy efectivo si el fondo es cielo y conseguimos fácilmente enfocarlo. El bloqueo lo vamos a reducir a cero. Incluso lo podemos poner más uno, más dos, para tener mayor reacción a movimientos imprevistos. La zona de F a un solo punto. El track sigue el AVE, aunque no esté en la zona de autofocus. Una vez que hemos seleccionado, o sea, que hemos cogido autofocus, el track va siguiendo el objetivo. La ráfaga, muy importante. Vamos a utilizar la ráfaga lenta. 10 fotos por segundo en disparo mecánico, 18 en disparo electrónico. Si no utilizamos esta función, si utilizamos la ráfaga rápida, solo enfocará la primera foto. El resto bloqueará el autofocus. Pero es muy importante aquí seleccionar la ráfaga lenta. De todas maneras, en el archivo, que podéis descargar o descargarla en vuestra cámara, ya está seleccionado así, en la C2. Hay que quitar el IS y buscar velocidades altas. Mínimo, 1.000 o más. Velocidad, o sea, vamos a utilizar el programa S, por ir a la velocidad. ISO automático y apertura la mayor posible. Ideal, F8. Depende de la luz que haya. La cámara nos va a ir bajando ISO y cuando el ISO llega a 200, aumenta el valor de la F. Es decir, empieza a cerrar el diafragma. Nosotros lo que podemos hacer es quitar el ISO automático, ponerlo en manual, aumentar ISO 1000, por ejemplo, y esos 1000 de ISO nos pueden ayudar a cerrar el diafragma, coger un F8 para mantener la velocidad de 1600, por ejemplo. Y vamos a asegurarnos unas fotos en vuelo con muy buen foco. Para configurarla en acción, esto se puede también coger para deportes, para cualquier foto de movimiento, retratos de niños que se mueven, que corren. Vamos a configurar estas escenas, por ejemplo, pequeñas aves en un comedor de aves, por ejemplo. Vamos a poner solo lo que es el autofocus continuo, CAF. Quitaremos el track. El bloqueo del autofocus continuo lo vamos a poner en más dos. Eso quiere decir una gran sensibilidad a cualquier movimiento. El autofocus que provoco, sobre todo con el 300F4, es muy muy rápido. Estándar a otras marcas, como podría ser un Canon 300F28, para hacer una comparativa. Vamos a utilizar la zona de F de un solo punto, seleccionamos con el visor y disparamos con la otra mano que tenemos el disparador cable. Por ejemplo, mano derecha, tocamos el visor para seleccionar el punto autofocus, y la mano izquierda, disparamos con el disparador cable. Eso es lo más rápido. Seleccionar el punto F con los botones, con la mano derecha, para luego disparar, es muy lento y el pájaro se nos habrá ido. Si tenemos la opción de seleccionar con la pantalla, es que es rapidísimo. TripDade, rótula de vídeo, o rótula tipo gimbal, la ráfaga lenta a 10 fotos por segundo mecánico 18, ojo si el sujeto se mueve muy rápido porque nos puede producir el efecto goma. Es decir, la primera opción sería 10 fotos por segundo disparador mecánico, velocidades altas, a 1.000, quitamos el estabilizador, y aquí he propuesto un programa S prioridad a la velocidad, fijamos el valor a 1.000, 1.600, por ejemplo, el ISO automático, y la apertura, ojo con la apertura, por lo que es importante. A mayor valor de la apertura, es decir, si cerramos el diafragma, tenemos mayor profundidad de campo. Por lo tanto, nuestro sujeto estará mejor enfocado, pero perderemos el buque, perderemos el desenfoque de fondo, y a partir de aquí, esto ya depende de cada uno, del efecto que queramos buscar. Pero yo os he puesto este programa, en el C3, para poder hacer este tipo de fotografía de acción. Ya sabemos que esta cámara viene prevista de Wi-Fi, y que hay una aplicación desde el móvil donde podemos controlarla. Nos vamos a olvidar de este punto, especialmente para el discopying, y para algunas de las escenas, incluso para fotografía convencional. Necesitamos un disparador cable. Esto es sí o sí, es muy barato, y nos va a facilitar muchísimo la vida, ya que vamos a estar con la mano izquierda, o con una mano, al aro de enfoque del telescopio, y con la otra mano vamos a estar con la palanca de la rótula de vídeo, para poder seleccionar y hacer fotografías. Y el disparador lo vamos a tener en la misma maneta de la rótula, para poder disparar mediante cable disparador. Si no, es que nos falta una mano para poder hacer la foto. El disparador cable de la marca se llama RMC-B2, es un cable disparador estándar, que puedes bloquear el botón para hacer largas exposiciones, que a nosotros en discopying no nos interesa. Y lo que sí que es muy interesante, es que el jack del disparador es un jack de tipo 2 milímetros y medio y de dos pines, o sea que es el estándar, es muy estándar, y es el que tenía Canon, bueno, que tiene Canon para las cámaras antiguas, así que cualquier disparador de Canon antiguo también os va a servir y vais a encontrar centenares. Hablando de trípodes, y si he de aconsejar alguno, como mínimo, mirar el Benro Aero 4. Es baratito, está por debajo de los 300 euros, y con eso tenemos un trípode y una rótula de vídeo, que ya le he puesto encima un telescopio de digiscoping, pesado, y me ha sorprendido que lo clava muy bien y es muy suave a la hora de manejar. Yo lo recomiendo como mínimo, si tenéis que compraros un equipo, mirar este, por precio y por funcionalidad, me ha parecido muy interesante. Vamos a repasar algunos casos y dar algunos ejemplos que ayudará a comprender lo explicado. Empezamos en un escenario de un comedero de aves. Los movimientos son erráticos y rápidos, sujetos pequeños que nos obligan a ser rápidos moviendo nuestra rótula, enfocando muy rápido, seleccionando la zona de autofocus con el dedo en la pantalla de la cámara y el cable de disparador en mano, que es, que el cable de disparador estará en la mano que lleva la palanca de la rótula. Autofocus continuo, bloqueo autofocus más 2, máxima sensibilidad, exigimos aquí la máxima rapididad de autofocus y estamos trabajando con el 300F4 de Olympus y aquí vemos una corruca donde la foto de la izquierda el autofocus se nos ha ido. Nos hemos equivocado con autofocus. Vemos que la zona de enfoque está aquí y deberíamos de verla movido más rápido hacia el ojo. En la foto derecha vemos cómo está correctamente enfocado el ojo. Aquí hemos seleccionado un punto de autofocus. aquí si hubiéramos cogido por ejemplo la zona de los 9 puntos estos puntos son una zona demasiado grande y nos podría seleccionar una zona que no fuera exactamente esta que nos interesa la del ojo y nos podría ir un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha por eso quiero seleccionar la del puntito solo un único punto pequeño que yo os explique cómo seleccionarlo. La importancia de seleccionar el punto de autofocus es muy importante en este tipo de aves tan pequeñas aquí vemos claramente cómo la zona de autofocus está en el ojo y vemos la calidad que ofrece el 300x4 esta es la misma foto con la zona ampliada para que veáis la calidad que da el 300 y lo importante que es enfocar bien. aunque aparentemente pudiera hacer pensar que el autofocus es correcto en la foto de la izquierda la ampliación en la foto de la derecha nos damos cuenta de que no el foco está aquí en el hombro y tenemos el ojo desenfocado teníamos que haber llevado el AF aquí ampliado y vemos el desenfoque que tiene el F4 o el 300 que luego lo voy a comentar una vez corregimos rápidamente este error simplemente tocando con el dedo en la pantalla y seleccionamos el punto aquí lo seleccionamos aquí y de esta manera ya está la zona totalmente enfocada aquí vemos el área de enfoque perfectamente enfocado y esta zona ya a medida que nos vamos del plano focal el desenfoque ya se aprecia aquí quiero que veáis cuál es la zona la profundidad de campo del 300 F4 vemos perfectamente la zona del musgo como esta zona está desenfocada aquí empieza el foco y acabaría aquí la zona del punto diario de enfoque está por esta zona de aquí y vemos el fondo totalmente desenfocado totalmente desenfocado otro ejemplo de cómo un error en el punto de enfoque es dramático esta foto aunque podría pensar que está enfocada si la ampliamos nos damos cuenta de que el punto de AF está mal situado debería de estar aquí y el punto de AF aquí vemos que estaba aquí estaba muy cerquita pero nos hemos equivocado hemos movido un poquito la palanca o el ave se ha movido un poquito la composición es fundamental aquí vemos una foto compuesta donde la de enfoque es exactamente en el ojo del ave que está aquí y lo seleccionamos en un solo clic y podemos seleccionar toda la pantalla para seleccionar el punto que queramos esto es muy importante y por eso el área de foco recomiendo el punto la derecha vemos la ampliación para poder ver la calidad que da el 300 f4 hice esta foto para poder demostrar lo relativamente fácil que es seleccionar el punto de enfoque con esta cámara esta foto teóricamente es muy difícil porque hay muchos elementos que están por medio y hemos de seleccionar exactamente aquí en este puntito donde tenemos que hacer la selección del autofoco desde luego aquí no se puede utilizar la zona de 9 puntos ni la de cruz ni hacer el seguimiento de autofocos esto ha de ser autofocos continuo el bloqueo más 2 ha de ser un bloqueo que dé máxima rapidez de autofocos y que sea muy sensible cualquier elemento que cambie ha de engancharlo realmente lo he probado y es rapidísimo y fiable y fiable mediante la del sistema y la técnica que os comento vemos la foto de la derecha la ampliación de la cara está perfectamente a foco yo lo selecciono con el dedo en la pantalla es un solo clic y con la mano izquierda disparo y es rapidísimo un ejemplo de la importancia de la velocidad en la foto de la izquierda está disparada a 320 con un ISO de 1000 y ya me daba la sensación que estaba no al foco que estoy acostumbrado de ver con el 300 así pues en la foto de la derecha aumento a ISO 1600 y busco una velocidad de 1.800 y nos podemos dar cuenta en esta ampliación fijémonos en esta zona sobre todo y la diferencia de autofoco y vemos que la foto de la derecha que eso está tirada a 1.800 está mejor enfocada que esta que está tirada a 1.320 y aquí hay un ISO de 1600 el ISO es de 1600 y no le pasa nada pensad que esta foto no está tratada con Lightroom está sacada pero tocándole ligerísimamente el ruido desaparece y queda muy bien la verdad y este ISO es un ISO 1000 una de las grandes ventajas de este equipo es que podemos trabajar a pulso con una focal de 840 milímetros es decir llevar el 300 con el multi y la cámara a pulso esto es fantástico pero nos vamos a encontrar con la dificultad cuando tengamos las aves enmarañadas y cómo lo seleccionamos si seleccionamos el menú de control AF más TR que es el de seguimiento el que yo recomiendo para hacer vuelos podemos tener un problema para seleccionar el AVE aquí deberíamos de hacer un bloqueo una vez que lo tenemos encontrado el AVE hacer el bloqueo reducirlo a menos 2 para que haga un buen seguimiento y seleccionarlo en el menú con el CAF y si es a pulso habría una manera de seleccionar muy rápido el punto de enfoque que es una vez que tenemos la cámara sujeta con la mano la mano derecha coge la cámara y la mano izquierda con el dedo pulgar con el visor de la cámara o sea con la pantalla de la cámara mirando hacia nosotros con el dedo gordo de la mano izquierda pasamos por el visor y en el visor del ojo que estamos con el dedo gordo con la pantalla y en el visor podemos ver cómo se mueve el enfoque y seleccionamos muy rápido esta es la manera para hacerlo rápido este tipo de fotos aquí se selecciona muy rápido encontramos con el seguimiento muy rápido si está contrastado si no nos va a costar muchísimo con el CAF más el TR una vez que encontramos y que podemos enfocar el AVE sí que vale la pena tener el bloqueo del AVE a un valor es 0 o menos 1 para que no la volvemos a perder pese a que se mueva entre las ramas esta es una ráfaga que hice con el programa CAF más TR una vez que seleccione la imagen vemos que la foto de izquierda está fuera de foco y la foto de la derecha estaba foco de una ráfaga las tres primeras estaban fuera de foco y la cuarta foto me encontró coge el foco hay que recordar que esta cámara hace 15 fotos por segundo vale entonces pues a la cuarta engancho engancho el foco una vez seleccionado una vez enfocado sí que es interesante pues que el bloqueo del CAF esté en 0 o en menos 1 porque hace un buen seguimiento vemos aquí tenemos ramas delante y en cambio sigue al AVE el pájaro sigue sigue estando a foco y no olvidemos que esta foto está hecha a pulso con 840 milímetros de focal este es un ejemplo extremo esto es un CERNICALO primilla muy muy lejos que ocupa muy poquito de la pantalla entonces es difícil de localizar pero como el fondo es cielo está muy contrastado y el control o sea el autofocus CAF más TR tiene todo el sentido del mundo aunque el punto de la zona de AF esté en el centro que es lo que yo acostumbro a hacer con este equipo aunque el AVE se vaya a la esquina hace el seguimiento perfectamente y esto es una velocidad de 1.600 AF8 con un ISO 400 os voy a explicar una anécdota que me pasó el día que hice la fotorace la maratón que es una actividad que se trata de hacer el máximo número de especies fotografiadas distintas en un solo día ese día yo hice 83 especies de aves distintas y el reportaje está colgado en NISU donde lo podéis consultar si queréis y aquí os dejo el link la foto en concreto que os voy a explicar es un carricelo tordal es una especie difícil de ver muy pequeñita parecido a un corrión que siempre se mueve entre el cañizo e hice una foto que saltó la zona de autofoco estaba más o menos por aquí en el centro una ráfaga de 15 vemos como el AVE sigue estando a foco y en cambio está fuera de la zona de autofocos esto es lo que hace el TR el seguimiento voy a comentar la actividad que se hizo un día en el en el jae del comedero donde estaba Pablo Bou y Roberto Alcaraz son dos muy buenos fotógrafos el uno que ahora es presidente de AIFONA de la sociedad de la sociedad española de fotógrafos de naturaleza y el otro Roberto pues es el que lleva la formación de fotos casanovas son dos fotógrafos muy técnicos muy experimentados Pablo llevaba una Nikon de 800 full frame con el 500 f4 y Roberto llevaba la ORIMPUS con el 300 f4 de ORIMPUS y aquí os voy a explicar el que es el desenfoque lo que le llama el buque que es muy importante para dar ese efecto de foco que es distinto yo aquí ahora no voy a entrar en la calidad de uno y otro en cuanto a foco me voy a centrar en el buque en el fondo más desenfocado de un objetivo u otro también vamos a ponernos en en contexto el equipo de Nikon estamos hablando de unos 9000 euros y el equipo de ORIMPUS estamos hablando de unos 4500 es el doble de precio y se afecta se aprecia claramente el buque el desenfoque de fondo que ofrece el 500 pero el 300 ofrece un buque muy interesante yo pensaba que se iba a quedar más lejos y es que estamos hablando de mitad de precio y es que estamos hablando de que el 500 pesa 4 kilos y el 300 de ORIMPUS algo más de un kilo por lo tanto yo estoy sorprendido porque lo estamos comparando con el mejor equipo con el equipo que ofrece el mejor buque que creo que hay ahora mismo para fotografía de fauna en otra sesión estaba con dos trípodes en el mismo comedero de aves donde tenemos una zona para los pícidos en este caso vemos un pico pica pinos y tenía las dos cámaras montadas en un equipo tenía la ORIMPUS con el 300 y en el otro la Panasonic GH4 con el 100-300 en esta foto disparé a ISO 1000 para buscar una velocidad de 320 y hago un retoque con Lightroom que lo único que hago es tocar un poquito la exposición para recuperar esas sombras y coger una temperatura de 5500 aquí la misma escena con la cámara de al lado en el mismo momento que hice la foto con el ISO 1600 en este caso de ORIMPUS para buscar esa velocidad de 1800 f4 y retoco niveles de Lightroom con una temperatura de 5500 también y vamos a compararlas estas son las fotos ya retocadas la foto de la izquierda es la Panasonic con el Tele100-300 y el de la derecha con la ORIMPUS y esto es la diferencia sobre todo en la ampliación donde podemos ver la calidad de un equipo y de otro un equipo vale 4500 y el otro vale 1500 euros yo con esto lo que quiero dejar claro es que el foco depende de la cámara y depende del equipo y depende del objetivo y depende de los factores que hemos comentado pero es importante el equipo y el equipo vale pues lo que vale si queremos conseguir un determinado efecto y una determinada calidad pues hay que buscar el mejor equipo que nos ofrezca esa calidad pero todo vale dinero el ejemplo del uso del CAF más el TR sería este en principio no es una ave es una nutria la tenemos más o menos cerca ocupo mucho y aquí sí que podemos utilizar una zona de AF de 9 puntos ¿por qué? porque en principio si está más o menos lejos y queremos enfocar esta zona nos da igual que el punto esté aquí que el punto es de aquí o que coja este esto no lo vamos a poder controlar mucho pero si estamos consiguiendo con una una F 8 a lo mejor y tenemos una buena velocidad puede ser más cómodo a la hora de buscar el área de enfoque con un bloque y en ese tipo de fotos podría ser reinteresante en cambio en esta otra escena sí que conviene tener el punto de AF para que no se nos vaya ni aquí ni no se nos vaya aquí atrás ni no se vaya aquí arriba lo vamos a seleccionar con una sola con un solo punto y podríamos utilizar el el seguimiento el TR aunque yo aquí escogería el CAF y una zona de bloqueo más 2 porque si la nutria se nos mueve para la derecha o nos viene para nosotros que el control la reacción de autofocus sea más rápida aquí vemos un ejemplo de lo que os decía de las zonas de AF que sean en bloque como si la zona es grande y mira que estamos hablando de un azor que es un un bicho grande aquí ha cogido esta parte de aquí y el AF deberías tener en el ojo y vemos aquí claramente como la zona de enfoque es esta y deberemos de buscar el autofocus en el ojo algunos fotógrafos que han venido a los heights con la M1 o Mark 2 se han encontrado con este problema que no enfocan bien y el tema es de la configuración de la cámara pero como podemos comprobar aquí si la zona de la zona de enfoque la zona AF está bien situada el foco de esta cámara es fantástico para estar seguro de la configuración para seguimiento de autofocus con movimiento me fui a un puente de una autopista para probar las siguientes configuraciones autofocus continuo y autofocus continuo más track más al seguimiento el disparo en ráfaga siempre la ráfaga lenta en el mecánico era 10 fotos por segundo y el electrónico 18 esto es fundamental porque si utilizamos la ráfaga rápida nos bloqueará el autofocus en el primer disparo el coche seguirá veniendo hacia nosotros y perderemos el autofocus aquí lo que se trata es hacer una foto de seguimiento de una matrícula de un coche que viene hacia nosotros a 120 km hora y hacemos ráfagas de 70 fotos por ejemplo y a ver si de las 70 la matrícula está a foco siempre en las 72 fotos este es el objetivo de la prueba para configurar esto puse el programa S prioridad a la velocidad a 1600 el ISO lo dejé en automático quité el estabilizador estaba tirando a pulso con el 300 G4 y mi objetivo era fotografiar matrículas como había mucha luz la cámara fue a 200 ISO y se rodea el programa a F5.6 mi sugerencia para hacer fauna es si hay luz mantenemos el ISO a 1000 para llegar a F8 por lo tanto tendremos mucho mejor foco aquí vemos la primera foto de 72 he tapado las matrículas por un tema de protección de datos y selecciono la letra E de las matrículas a la izquierda que tenemos en esa barrita donde pone la letra del país y nos hemos de fijar en esta letra ahí a la derecha y la vamos a comprar ahora porque ahora os enseño la foto 72 esta es la foto 72 de una ráfaga de 72 fotos que venía de la anterior imagen de la anterior diapositiva hice a ráfagas sin que la primera estuviera a foco para saber si acaba cogiendo y tardaba 4 o 5 fotos en coger el autofocus mi impresión es que me falta trabajar con fauna para conocer mejor la cámara y movimientos erráticos pero lo que son las pruebas hechas con un valor de bloqueo cero son muy satisfactorias es decir la ráfaga mantenía autofoco en muchas condiciones también hice ráfagas aleatorias muy rápidas en coches que pasaban muy cerca de mi y hacía ráfagas de 6 o 7 fotos y una vez que confirmaba el autofocus que es rapidísimo hacía la ráfaga y realmente las fotos estaban a foco cuando estaba en el coche pues a lo mejor a 20 o 25 metros a 120 kilómetros ahora estamos hablando que estaban muy cerca y se la ráfaga y mantenía autofocus pruebas satisfactorias me falta probarlo con fauna pero en principio configurado tal y como está el autofocus continuo funciona bueno ya llegamos al final de este tuto y aquí os dejo recordar los menús que vais a encontrar con el fichero que os podéis cargar toda la configuración de la cámara cargando el fichero de configuración que está en el en el foro de fotograficcoping encontraréis el link donde está descargáis el fichero de vuestro ordenador y lo podéis cargar a vuestra cámara y como cargo ese fichero a mi configuración muy bien pues necesitamos el software de Olympus actualizador de cámaras digitales Olympus lo necesitamos instalado una vez que lo instalamos lo conectamos la cámara al ordenador nos lo reconoce abrimos el programa y vamos a seleccionar cargar ajustes mis opciones aquí podemos tanto guardar como cargar si vosotros tenéis algún ajuste personalizado lo que no os interesa perder pues primero guardáis el vuestro le asignáis un nombre y cargáis el de Digiscoping para cargar una vez seleccionado la opción vamos a seleccionar cargar fichero y le damos a siguiente de partir de aquí seleccionamos el fichero le damos a este botón y nos saldrá y nos saldrá el típico pop-up de Windows donde vamos a explorar por las carpetas seleccionamos donde hemos guardado antes el fichero lo seleccionamos le damos a cargar y ya tendremos todas las opciones que os he dicho en este tutorial en anterior lo tendremos guardado en nuestra cámara pues nada más espero que os haya ayudado estados atentos porque vamos a sacar más tutoriales de la cámara podéis entrar a la web photodigiscoping.com en el facebook y estados atentos a los cursos que podamos ofrecer y los observatorios que ofrecemos para poder hacer fotografía de fauna muchas gracias y estamos en contacto y estamos en contacto